Todas las noches hacen presencia miembros de la Policía Nacional en el Complejo Deportivo y Recreativo Lucía Padilla, donde se encuentra el Parque Infantil, la minipista de patinaje, el Skate Park, cancha de microfútbol y baloncesto, como también la piscina olímpica David Adas Alcedo. Debido a la poca iluminación y la falta de una puerta y una reja, facilita que los consumidores de alucinógenos se tomaran el lugar. Sin embargo, ante la petición de padres de familia, entrenadores y deportistas, la Policía Nacional permanece durante horas prestando la debida vigilancia. Después de los consejos de seguridad que han habido acá en Ocaña y todo, la verdad están rescatando este escenario deportivo que es el Complejo Lucía Padilla, o sea, aparte del tema de los columpios, la cancha de baloncesto, la cancha sintética, la minipista y la piscina olímpica nos están acompañando. Yo soy fiel al tema de que los escenarios deportivos es para hacer deporte y no para consumir sustancias alucinógenos. Hay que combatir este tema. El acompañamiento ha sido excelente. La verdad que hemos visto el cambio total. Siempre que están los niños patinando, los niños jugando baloncesto, los niños en natación o las personas adultas de noche, la verdad siempre la Policía nos ha acompañado. Agradezco a la Administración Municipal, a Linda Ocaña, a la Inspección de Policía, a todos los que son responsables de estos temas que nos acompañan. La verdad hay que seguir, hay que seguir fortaleciendo ese tema del acompañamiento de la Policía en los escenarios deportivos para que estos escenarios se presten para lo que se hicieron, que fue para hacer deporte. Yo siempre tengo un concepto que entre más niños y jóvenes yo tenga haciendo deporte, yo tenga en mis clubes de patinaje, en el club de natación, menos niños están consumiendo droga. Pero si el escenario deportivo, los niños lo que ven son consumidores, el olor a droga, el olor a marihuana. Entonces la verdad es que los niños empiezan a preguntar qué es eso y les empieza a entrar la curiosidad. Y la idea con el deporte es tenerlo lo más alejado posible de este tema del consumo de sustancias psicoactivas. En estos momentos se goza plenamente de este escenario. Es un escenario en muy buenas condiciones, digámoslo así, pero teníamos ese flagelo, esa problemática que no solo para los que practican natación, sino para todos los que por lo menos pasan por este sector. Ya por lo menos haciendo presencia de la fuerza pública, esto se contrarresta. No hay que dejar estos escenarios deportivos desamparados, digámoslo así, porque obviamente hay cosas que no convienen, que estén cerca de los escenarios deportivos. Se ve un cambio total, un cambio rotundo y los mismos estudiantes de la universidad, como los otros nadadores, los otros clubes, nosotros como profesores también nos sentimos muy a gusto, ya contando con un escenario deportivo libre de todo este flagelo que tiene la sociedad. Como lo dicen los entrenadores de natación, el cambio ha sido favorable para la práctica de los deportes en los escenarios ubicados en el Complejo Lucía Padilla y esperan que la presencia de la Policía Nacional sea permanente, como ha venido siendo para erradicar de este sitio el consumo de alucinógenos. Gracias por ver el video.